...muestra el nivel de la capacidad... Mira, la vista aérea que comentábamos, desde la cámara que tenemos en un helicóptero. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Realmente, en el mundo entero, cuando salen estas imágenes, los amigos que tenemos después nos escriben y nos dicen, ¿no?, que cuánto ansían, porque en sus países se pueda movilizar así un pueblo. Bueno, esto sí es una concentración, esto sí es una marcha. Ejemplos de unidad, María. Claro que sí. Bueno, pues le sonríe una vez más el malecón a todos los cubanos en esta mañana del primero de mayo. Un saludo a nuestro comandante en jefe. Y Fidel portando una bandera también. Bueno, y junto a Fidel, otros dirigentes del gobierno, el partido, de la juventud. Es decir, que marchan también por todas nuestras calles de la ciudad. Muchos hermanos de otros países que en esta mañana del primero de mayo también se nos han unido para celebrar por todo lo alto, junto a los cubanos, el Día Internacional de los Trabajadores. Queridos hermanos, nos llega a continuación una voz autorizada y muy querida de este continente. Amigo de Cuba y ferviente defensor de las causas más nobles de este mundo. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Comandante Fidel Castro. Pueblo cubano, delegaciones. La verdad que me dejaron sin palabras después de ver todo esto. Pero recordaba una canción de mi pueblo que dice, dicen que todo está perdido y yo vengo a ofrecerte mi corazón. Y yo creo que este es el corazón de una revolución que es de la dignidad y que es de la solidaridad con los pueblos. Gracias, pueblo cubano, por este ejemplo que nos dan a todos. Gracias por esta solidaridad con los pueblos de todas partes del mundo, y hoy estamos participando aquí en esta fecha tan significativa del primero de mayo. Este primero de mayo que convoca a todos los trabajadores en el mundo. Y sin embargo, en este primero de mayo vemos en muchas partes del mundo los obreros desocupados con este modelo neoliberal. Falta el trabajo, faltan las condiciones de vida digna, nos encontramos con los niños abandonados en las calles. ¿Cuánto camino tenemos que recorrer? Pero hoy aquí también tenemos que reclamar y tenemos que hacer todos un pedido al pueblo de los Estados Unidos reclamar al gobierno de los Estados Unidos para que regrese inmediatamente con su padre, el niño, Eliam. No es posible esta situación que viola los derechos humanos, que viola el derecho de los niños y sin embargo lo callan y lo ocultan. No es posible tanta indignidad. Y yo creo que junto con esto tenemos que pedir el levantamiento del bloqueo que afecta hace 40 años a este pueblo. Pero después se habla de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos es reconocer en el otro, en hombres y mujeres aún igual, con los mismos derechos, con la misma dignidad. Es reconocer el derecho de los pueblos a su autodeterminación. Nosotros venimos de las luchas populares en defensa de los derechos humanos. aquí con nosotros están las abuelas de Plaza de Mayo, estas mujeres, las madres, como ya escucharon a Eve de Bonafini, pero las abuelas que vienen buscando sistemáticamente a los niños secuestrados y desaparecidos. Lo he señalado muchas veces, nos duele profundamente el voto que muchos países latinoamericanos dieron contra Cuba, presionado por el gobierno de los Estados Unidos. Y decía también que tenemos que vivir de pie y nunca arrodillados. Tenemos que vivir con dignidad, tenemos que vivir para sonreírle a la vida. y yo creo que esto es lo que tenemos que buscar. Yo simplemente decirles a todo el pueblo cubano que tenemos que trabajar por la unidad latinoamericana. Muchos males que hoy tenemos es porque esta unidad no existe todavía, pero tenemos que construirla desde los pueblos, desde la base, desde las organizaciones, populares. Quiero expresarles a ustedes toda la solidaridad, todo el apoyo y que siempre los acompañaremos. Gracias, pueblo, por tanto ejemplo de vida, de dignidad y de interés. ¡Abajo, ¡bajo, ¡bajo,